El Ayuntamiento de Atlixco entregó la ampliación de la electrificación de las calles Sin Corriente y Privada Sin Corriente, además de iniciar la construcción del arco de la demarcación de la Junta Auxiliar Santa Lucía-Cosuamalapan. La nueva ampliación brinda un servicio de luz eléctrica a más de 500 vecinos, acción que contribuye con la seguridad y el bienestar. Para esta obra se colocaron e instalaron postes de concreto reforzados, luminaria y acometidas domiciliarias, así como un transformador monofásico tipo poste de 10 kilovoltoamperios y uno más de 15 kilovoltoamperios, con una inversión de $1.104.000 pesos. Además de esto, el gobierno municipal inició la construcción de un arco de bienvenida en la calle Miguel Hidalgo, esquina con calle 5 Norte, la cual medirá 10.95 metros de anchos y 7.76 metros de altura. La inversión destinada al mismo fue aproximadamente de $616 millones de pesos. Para STB Athletics Copuebla, Rigoberto Santos.